Música Nos encontramos acá en la Comunidad de los Encantos, donde son los Encantos, justamente ubicada en una de las parroquias más populosas del Estado Lara, como es la Parroquia Guerrera Nazoto. El proceso electoral que iniciamos en la mañana de hoy, estando a la fecha del 26 de enero del 2020, se inició exactamente la apertura del centro a las 8 de la mañana y ya con votantes activos a las 9 de la mañana. Nuestro cuaderno electoral está conformado entre un promedio de 815 votantes y ha estado bastante fluido, lo que representa que hemos tenido una aceptación de nuestra comunidad. Tenemos un horario establecido entre cerrar probablemente, dependiendo del número de activos que tengamos, de 2 media a 3 de la tarde, previendo luego hacer los escrutinios respectivos. A un lado de eso, cabe destacar el nivel de importancia que representa para nuestra comunidad, incluso para nuestro territorio, hablemos de Lara, la renovación de nuestras vocerías, hecho necesario para avanzar en esta transformación social. Un proceso que ha estado bien nutrido, la gente ha concurrido, en asambleas anteriores se le hizo saber la importancia de por qué renovarán estas vocerías, para poder nosotros dar continuidad a ese plan de desarrollo comunal, donde cada uno de los consejos comunales tendrán la participación en este plan de desarrollo comunal. Porque es importante que todos participemos en la comunidad, todos tengamos nuestro protagonismo en ese sentido, porque tenemos vida propia aquí, tenemos aquí aproximadamente 13 años, y bueno, requerimos de que hayan ciertas cosas, se mejoren, haya más unidad entre las comunidades, los consejos comunales se unan, para un fin de colaboración, solidaridad, como se ha querido plantear la cuestión de esta situación. Pienso que deberíamos, como dije anteriormente, unirnos para que todo este proceso se realice lo más rápido posible, han venido muchas personas, y ha sido muy transparente, y ha venido rápido. El proceso es bastante sencillo y práctico, nuestros habitantes una vez que ingresan al recinto del colegio o la institución que tenemos acá de apoyo, como es el preescolar José Faguaquina Sánchez, presenta su célula laminada, una vez de ser chequeado en el sistema el cual tenemos para el listado oficial, al aparecer y tener su cédula vigente o incluso vencida, procedemos al cuaderno en el cual él va a firmar y colocar su huella. Y específicamente tenemos dos vocerías principales, como es la unidad administrativa financiera, la unidad de contraloría social, y tenemos ocho vocerías, entre ellas tenemos lo que es planificación, economía productiva, y hay medios alternativos, se concentran allí. Luego tenemos bienes y servicios con seguridad integral, asimismo tenemos lo que es educación, cultura y deporte, y también tenemos lo que es salud, discapacidad y adulto mayor. Igualdad de género es otra vocería con la protección del niño, niña y adolescente. Esto lo estamos logrando gracias al trabajo arduo que hemos mantenido. Cuando el presidente hace el llamado a ese plan ofensivo comunal, donde en la comuna reunidos todos, quisimos hacer que esto se encaminara. Entonces hoy, domingo 26, estamos llevando simultáneo tres elecciones de renovación de tres consejos comunales de aquí, del ámbito del territorio de la comuna Taroa, y donde un impulso más de la organización, del trabajo y de la constancia, en conjunto con la estructura del CLAS, hemos logrado que hoy se lograrán estas elecciones desde nuestro presidente Chávez. Ese llamado que hizo donde el poder para el pueblo. Chávez vive, la lucha sigue y para adelante, porque para atrás ni para coger impulso.